Soy la que no pertenece. La osa mayor me mira indiferente. No le interesa mi nombre, mi tristeza, ni la bebé que no quiero. No, no hay nada de eso. No hay osa, no hay bebé. Solo tu locura. No hay nada de eso. 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 Fuera, dame hace un minuto. Cecilia, trate ahí fuera. ¿Qué pasó? Perdiste el control. ¿Qué me pasó? Brillaste. Brillaste. Fue una pesadilla. Sí. Solo que estabas despierta cuando la tuviste. Estaba en otro lado. Fue como haber dejado mi cuerpo. Escúchame, venga. Hay una puerta que te encierra del mundo de lo concreto. Al otro lado. Al otro lado está el misterio, el secreto, lo sublime. Para pasar al otro lado y abrir esa puerta, hace falta una sensibilidad especial que no todos tenemos. Marlene la tenía. Marlene la tenía. Y algo me dice. Que tú también. Cecilia. Las pantuflas, por favor. Pónselas. No, no, no hace falta. Está bien. Pónselas. Felicitaciones. Gracias. Gánatelas. Muy buen trabajo. Gracias. Gracias.